Buenos días, señor Martí. Ha costado que venga usted por aquí a explicar la situación del Consejo de Seguridad Nuclear y de las centrales nucleares. Ha eludido usted durante demasiado tiempo rendir cuentas ante la ciudadanía y la verdad es que hoy no ha respondido a las dudas y a los motivos que nos habían impulsado a pedir esta comparecencia. En primer lugar, quiero manifestar la preocupación de nuestro grupo por el deterioro de la seguridad nuclear que ha habido en nuestro país en los últimos años. Hoy estamos más expuestos al riesgo nuclear por la reducción en las medidas de seguridad. Las denuncias son muchas y provienen ya de muchos colectivos y no solo antinucleares, sino que han llegado incluso de los técnicos del Consejo. Se refieren tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del Consejo de Seguridad Nuclear. La situación del Consejo es, desde nuestro punto de vista, consecuencia de la ocupación por parte del Partido Popular de este organismo, que se ha convertido en la correa de transmisión de las instrucciones para proceder al alargamiento de la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años. Habla usted de la seguridad y ha dicho que los datos de seguridad son mejores. Claro, hay dos motivos claros que explican eso. En primer lugar, la presión que ustedes ejercen sobre los técnicos del Consejo. Y en ese sentido me refiero a la carta que decía el diputado Vendrell. Voy a leer simplemente algunas cosas que se vierten en esa carta firmada por técnicos del Consejo. Hablan de que se ha seguido desde su llegada, desde su llegada, señor Martí, una senda marcada por la instauración del miedo, la ocultación interna y externa de información, presiones sobre los técnicos evaluadores e inspectores. El CSN desde entonces se encuentra inmerso en una política del miedo. Sobre el SIS dice que ha sido convertido en un suplicio disuasorio para el cuerpo técnico. Estas son algunas de las afirmaciones que hacen técnicos del propio Consejo de Seguridad Nuclear. El segundo motivo por el cual los datos de incidentes son mejores se debe al cambio en la normativa de la escala INES que ustedes llevaron a cabo el 4 de septiembre de 2015. Esa escala lo que hace es que, según la nueva normativa aprobada, quedan clasificados como nivel cero todos los sucesos de incumplimientos de las especificaciones técnicas de funcionamiento inadvertidos por el titular. A todas luces se trata de un disparate porque solo pretende reducir el número máximo de sucesos nucleares de cara a la galería, puesto que el aumento de riesgo del incidente puede ser más grave al pasar inadvertido para el titular de la central y expone a la instalación una situación de riesgo inaceptable y sostenida en el tiempo sin que se sepa. Y, sin embargo, se clasifica como nivel cero. Por lo tanto, hay que pedir que esta modificación se revierta y aprovecho esta intervención para así hacerlo. Entrando muy rápidamente, porque, lógicamente, hay muy poco tiempo, sobre la situación de las centrales nucleares, ayer mismo, en lo referido a la central nuclear de Almaraz, conocíamos a través de un medio de comunicación que la central nuclear de Almaraz sufrió dos averías en su sistema de refrigeración en apenas cuatro meses, en septiembre de 2015 y en enero de 2016. La dirección del CSN se limitó, entonces, a aceptar las explicaciones de la propietaria de la central sobre estos fallos y lo hizo en contra del criterio de sus propios inspectores, que exigían una parada de la planta para una revisión a fondo del sistema. Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear han seguido denunciando esos fallos de las bombas de refrigeración en sucesivos informes y su inclusión en el listado público de incidencias, pero el organismo los ha dejado sistemáticamente fuera del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales SISC, el registro de los fallos de las instalaciones. Esto en lo referido a la central de Almaraz, que confirma lo que yo comentaba, de que la presión que se ejerce sobre los técnicos es el segundo motivo, además del cambio del INES, para la reducción en el número de incidentes que usted ha presentado. Por lo tanto, sus datos no responden a un seguimiento... Señoría, le ruego concluya. Ya, pero si hemos empezado. Se lo digo a los 11 minutos, como he hecho con la portavoz del Grupo Plante. De acuerdo, muy rápidamente. No puedo dejar de hablar de la situación de Garoña. La situación de Garoña es el caballo de Troya de ese intento de aumentar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años. Garoña no les interesa, la central nuclear de Garoña no interesa ni a sus propios propietarios, que ya han dicho que no quieren que se ponga en marcha. Todo lo que está ocurriendo es un paripé para conseguir un precedente para el alargamiento de la vida de las centrales nucleares. El pasado mes de enero, diputados de esta Cámara, en representación de la mayoría absoluta de la misma, le solicitamos, como presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, que no siguieran adelante con el proceso de reapertura hasta que no hubiera un Gobierno de verdad. Sin embargo, ustedes han seguido adelante y yo aprovecho su presencia aquí para decirle nuevamente que paralicen ese proceso hasta que haya un Gobierno, porque lo que están haciendo ustedes va en contra de lo que la mayoría absoluta de esta Cámara ha solicitado. En cuanto a la ATF, y muy brevemente, están siguiendo ustedes un proceso similar al de la central nuclear de Garoña. Se trata de avanzar en las licitaciones con gasto de dinero público y en el licenciamiento de la instalación para hacer presión sobre el Gobierno entrante. Un hipotético nuevo Gobierno tendrá serios problemas para paralizar una instalación en la que ya se han gastado más de 400 millones de euros y cuenta con informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear. En definitiva, señor Martí, desde nuestro punto de vista, el Consejo de Seguridad Nuclear no puede seguir en estas condiciones. Por eso le pedimos abiertamente que dimita, porque es imprescindible, efectivamente, que el Consejo de Seguridad Nuclear recupere su credibilidad y su competencia, porque nos va en ello la seguridad nuclear, que es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía. Muchas gracias.